¡Suscríbete al canal! Dejándose el balón para Coleman, que es el segundo En Youtube lo tienes todo Lo he enseñado al principio de directo, evidentemente en las divisiones Pero en Youtube lo tienes todo De hecho, incluso si me acuerdo Si me lo recordáis Mira, no, no hace falta que me lo recordéis Voy a ponerlo en el En el canal de En el canal de Discord, ¿vale? Por cierto, en el canal de Discord es donde he dicho también lo de Lo de Lo de Lo de Lo de que estaba en directo ahora Mira, ahí en el canal de Discord, ¿vale? Acabo de poner las cuatro divisiones Para que lo quiera ver En el canal de Discord lo tenéis por aquí Para el chat, pues lo va poniendo el Nightbot Este partido iba a estar igualado Sería el único en el que poner predicción Tenga sentido Pues sí, ¿eh? Sí, la verdad que sí Porque el resto Va a ser un desastre O Angituka que lo aguanta Deja para la llegada de Kolyman A punto de 0, entre 0 Creo que voy a dejar a estos jugadores Que ganen solturas Que ganen solturas total Cansancio El cansancio ahora en pretemporada No es demasiado importante Bueno, os han molado los que habéis estado antes En el partido de Levante Real Madrid-Levante Os ha molado A mí me ha gustado bastante A mí me ha gustado bastante Creo que vamos a repetir Y prepararé mejores diseños A ver si consigo que Que mis amigos se pongan la cámara A ver si lo consigo Pero a mí me ha molado bastante el directo Y vamos a repetir Vamos a repetir Prepararé diseños mejores Para el tema del marcador Para el tema del tiempo de partido Quizá como también Por algún lado Las alineaciones del partido Pero lo de hoy era una prueba Lo de hoy era una prueba Para ver si gustaba A mí me ha gustado A mis amigos les ha gustado A vosotros Veo que también os ha gustado Porque Joder, hemos sido Hemos tenido pico de 23 personas En el En el streaming Así que Muy bien Muy bien Y Y vamos a repetir Casi seguro Estuvo bueno Sí, sí Sí, sí A mí me ha molado bastante Bueno Primer partido de la pretemporada Empatamos contra el Monecande Es un empate que Igual no se repite Igual no se repiten resultados así No por nada Nada Pero porque somos el peor equipo del juego Igual algo influye A ver Por aquí aparece Fernando Vale, no, no Por partes Por partes Ponlozano En lista de cedibles 66 y media Emilio Cardozo ¿Qué hago? Busco a estos jugadores en show FIFA Para ver si tienen potencial Y si me interesa Realmente traerlos cedidos O ¿Qué me recomendáis? Debería buscar a estos jugadores en show FIFA ¿Verdad? Comprobar si tienen buen potencial Y realmente si tienen buen potencial Y pueden ver cedidos Igual me interesa ¿No? Vamos a hacer Vamos a hacer eso, ¿no? Vamos a hacer eso Vale, mira Dujon Sterling Dujon Sterling Me suena que tiene 80 de potencial Porque Joder Hemos hecho un modo carrera con el Chelsea Sí Este jugador tiene 80 de potencial Y tiene lo mismo 67 de media De lateral derecho Este jugador Si viene a mi equipo Ya de lejos Titularísimo Parece que no quiero moverse De su gloom en estos instantes A ver ¿Qué es lo que más me interesa de aquí? Bueno Voy a ir a por el mejor El mejor es Sterling Voy a pegar un guardado Guardado de seguridad Primero guardado De la Superliga Spectral Y Dujon Sterling Vale Vale, Chelsea Acepta la cesión Ahora Ojo al tema sueldo Ojo Ojo al tema sueldo Que eso Sí que se puede complicar Dujon Sterling Y tiene contrato hasta 2022 Es decir Esta temporada Y otra más Lo que quiere decir Que solo me va a dejar firmar Un año de contrato Oye El tema de meterle Una cláusula Una opción de compra Ya tarde, ¿no? Sí Ya voy tarde Ya voy tarde Lámpara Déjame salir Déjame salir Déjame salir Lámpara Déjame salir Déjame salir Lámpara Si tú ya estás aquí ¿Qué haces? Déjame salir Voy a intentar colarle Una opción de compra Porque mira Este jugador Tiene buen potencial Así que Voy a intentar colarle Una opción de compra ¿Sabéis que es la opción de compra? Si solo puedo firmarle un año Si solo puedo firmarle un año Y este jugador Tiene dos millones de valor Y yo tengo 700.000 de presupuesto Por mucha opción de compra Que yo meto aquí No No puedo meterle opción de compra No puedo meterle opción de compra No puedo No puedo No tengo para pagar No tengo para pagar Lo bueno Que el jugador Tiene dos años de contrato Es decir Si está un año cedido en mi equipo La próxima temporada Estará a un año De acabar el contrato Y si conseguimos Hacer una buena temporada Igual me aumenta el presupuesto Y por ahí Lo puedo fichar Quizás Bueno Voy a ofrecerle a pagar Un 40 yo A ver Perfecto Vale Tuyo en Sterling Parece que puede venir Al equipo cedido ¿Cuánto cobra? 15.500 ¿Cuánto tengo de presupuesto salarial? 17.000 Es decir Se comería La mitad del presupuesto salarial Esto vamos a tener que ajustarlo Para aumentar el salarial Porque de traspaso Vamos a gastar poco Bueno Tuyo en Sterling Por ahí Negociado Tiene buena pinta Vámonos con el siguiente Siguiente Paul Lozano Jugador del Real Club Deportivo Español Vamos a buscarlo Paul Lozano Que está también Cedible Eh Paul Lozano 80 de potencial también Paul Lozano 200 de Valor Y acaba contrato En este en 2023 Lo que quiere decir Que igual le puedo colar Una cesión de dos años Incluso una cesión Con acción de compra De dos años A ver ¿Interesa en una cesión Con acción de compra? Vale ¿Dos años? Vale En dos años Igual si tenemos ese dinero Para fichar a Paul Lozano Además Tened en cuenta Que la opción de compra No es obligatoria 40% yo Vale Precio del jugador Dos millones Y cláusula de 3% Eh Dos millones Está valorado en 200 Dos millones Dentro de dos años Por este jugador Que va a estar cedido Dos temporadas En mi equipo Eh joder Le he quitado 3% Y me ha aplicado aquí Una subida Importante Dos y medio Venga Dos y medio Mediado Cerramos No No cerramos No cerramos Pues no cerramos Pues no cerramos ¿Se le ha ido a la cabeza ¿Este o qué? Se le ha ido a la cabeza Completamente Flipo Encima no he guardado Después de lo de Sterling Tío Flipo De verdad Se le ha ido a la cabeza ¿Sí? ¿Alguien que me explique Por qué se le ha ido a la cabeza ¿Sí? Por favor Sterling me gustaría Ponerle una opción De compra Pero es que no pueden ser Dos años Solo es uno Y en un año Y en un año Y acabando contrato Creo que es mejor Tío Si antes me has aceptado Un 40-60 Tío No empecemos Con las tonterías Del juego Por favor Yo creo que Sterling En un año Cuando acabe contrato Creo que va a ser Creo que va a ser Mejor negociarlo Si no Ya veremos Como nos apañamos Cuando llevan Sterling A Paul Lozano Le voy a colar Una opción de compra 3 millones Parece que es lo que va a pedir El español Porque 2 y medio Se le ha ido a la cabeza Incluso le dejo Ese 3% Tío No sé ni lo que estoy haciendo De verdad No sé ni lo que estoy haciendo Finaliza Finaliza Tío Finaliza Porque Porque es que me ha calentado Tío Es que me ha calentado Este del español Tío De verdad Me has calentado Me has calentado La cabeza Y me he equivocado Ahora Paul Lozano Tercer intento Ahora el fallo Ha sido mío Terminamos 2 años De cesión La compra de 3 millones Está valorado En 2.100 A poco que nos vaya bien El jugador Empieza a subir Va a estar valorado En 4 o 5 millones Cuando lo compre yo Por 3 Paul Lozano Tercer intento Tercero y definitivo Tercero De verdad Tercero Y definitivo Chesión con la opción De comprar Vale Sin equivocarme Con calma 2 años Salario Yo un 40 Precio ¿Cómo? ¿Esto? ¿Por qué le pongo 3 Si de repente El juego pone Un millón y medio? ¿Qué hace el juego? ¿Qué hace el juego? 3 Bueno El juego Con sus bugs Con sus mierdas Pero Paul Lozano Por 3 millones Podrá llegar al equipo Dentro de 2 temporadas O podrá firmar Por el equipo Dentro de 2 temporadas 2 temporadas En las que estaría cedido Vamos a ver Si el jugador Acepta venir O no Que sea es otra Duyón Sterling por ahí Paul Lozano Por otro lado Paul Lozano Pero al final Iría cedido Un equipo De la misma liga El español Está en esta Cuarta división El Sterling No El Chelsea Está en primera El siguiente Por valoración Sería Oscar Rey Jugador del Real Valladolid Potencial de este jugador No encuentro Su FIFA Ah no Claro Es que no es Oscar Es que es Oriol Pero No puedo encontrar A Oscar Rey Si no hay ningún Oscar Rey Oriol Rey Que tiene 62 de media Jugador del Real Valladolid Tiene 72 de potencial Este va bastante más corto Tiene 62 de media Que es Mejor que lo que tenemos En plantilla Y existe el potencial Dinámico Y existe el potencial Dinámico ¿Hasta cuándo Tiene contrato? Tiene contrato Hasta 2022 Es decir Me lo podría traer Un año cedido Me lo voy a traer Un año cedido Vamos a ver Que progresión tiene Y Decidimos Un año Ya es Sergio ¿No? Como se había puesto Ahí con los ojos Con los ojos Así abiertos Pago 40 Pago un 50 Pago un 50% De desarrollo De Oriol Rey Que tampoco es que sea Aquí la hostia Siguiente jugador Siguiente jugador Tenemos a Cardozo De Racing Ebelio Cardozo Ebelio Cardozo Pues mira Tiene 80 De potencia De ese jugador Contrato Hasta 2022 No se si meterle Una opción de compra No se si meterle Una opción de compra O cuando le quede Un año de contrato Pues aprovechar Y traerlo Más barato Creo que vamos a hacer esa Ver como está Ebelio Cardozo Es media punta Tampoco tengo yo Exactamente la posición De media punta En plantilla Pero bueno Visto la escasez De recursos Que tenemos No nos vendría mal Tenerlo en plantilla Y también lo negocio Porque pues igual Alguno de los otros Rechaza Puede ser Por último El último jugador Cedible De la Superliga Spectral De todas las divisiones Solo hay 5 jugadores cedibles Que son estos 5 Los soft Tiene 72 de potencial Bueno Soft Tiene mejor potencial Que cualquiera De mis jugadores Pero No estoy guardando Porque como tampoco Son operaciones aquí Que me estén interesando Demasiado Pues no estoy prestando Mucha atención A eso de guardar Le voy a meter Una sesión con opción De compra Dos años de sesión Porque se tiene Contrato hasta 2024 Y está valorado En 500.000 Cuando viste de vuelta Parecieron más Fíjate Estaba Savits No pero eso no eran Jugadores libres Eso era La red global De traspaso El jugador Está valorado En 500.000 Si le meto aquí 700.000 Vas de la hostia Va de la hostia Vale Golosov Con opción de compra 700.000 Con Lozano También Opción de compra 3.000.000 Y después tenemos A Rey Cardozo Y Sterling Que vendrían Tan solo Un año Y que acabaría En contrato En la temporada Siguiente A terminar Esa sesión Vamos a ver Vamos a ver Qué pasa Si voy a entrar Aquí a ver Si hay más Cedibles Pero no creo Bueno En el mundo Del fútbol Sí En el mundo Del fútbol Si hay más Jugadores Pero es difícil Que vengan Jugadores De otras ligas Es más fácil Porque estamos En la cuarta División Claro Es más fácil Que vengan De la propia Superliga De la tercera O de la cuarta División De esta Superliga Y aquí Hay cosas nuevas No No hay cosas nuevas Hay jugadores Sin foto Que no me gustan Hay porteros Muchos porteros A ver Qué porteros Realmente Hombre Pues alguno Me tendré que traer ¿No? Alguno Alguno Me podré traer Voy a buscar A estos tres Y vamos a ver Cuál Tiene mejor potencial Tenemos a Barcola Incluso Podríamos traer A dos Este tiene 24 Eh 24 Eh 74 79 Tiene Unbejau Y Austin Austin 73 El mejor es Luka Unbejau Acedible Lo voy a añadir A la lista De traspasos El siguiente sería Malcom Barcola De el invierno Austin lo voy a Ojear Lo voy a ojear Y resende 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 Uno No Resende Nada Vale Quedan seis días Para terminar A dojear A estos jugadores A estos porteros Vamos a ir avanzando Vamos a ver Qué van contestando A las ofertas De cesión Porque ahora puede ser Que no acepte Ninguna de las sesiones Y que hayamos Estado perdiendo El tiempo Y mientras jugamos Contra el fútbol club Baluz Partido Este torneo Pretemporada Vamos al lío No sé qué equipo es este No tengo Ni idea De qué equipo es este Lo voy a buscar A ver dónde juega Estoy intentando mirar los nombres A ver si encuentro el país Tengo ni idea Baluz Liga Suiza Equipo suizo este Es de Suiza Pero es el Liechtenstein Ah este es el equipo De 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 Liechtenstein Liechtenstein Había un equipo Así jugando en Suiza No sabía No sabía Los ojos Estamos llegando Llegando No se imaginan Que ganamos un partido Seguida Hostia Pero difícil Difícil Vaya goles Nos meten Antes un gole propio Ahora el gole este Con los rebotes Vaya goletos Vaya goletos Que nos meten Nuestro equipo El Cork City Tiene una valoración General de 55 Este tiene 62 7 puntos más Bueno es en la situación De 7 puntos más 7 puntos más Hablamos de De no sé De una Distancia Terrible Terrible Esa por el momento En el Real Madrid Vale el Real Madrid Que tiene 85 creo que es El Real Madrid Tiene 85 Vale pues Imaginaos ahora Un equipo de 7 puntos menos Es decir 78 de General Pues 78 de General Por ejemplo tiene El Betis Es como el Madrid Contra el Betis O contra el Porto Pues hombre Ves al Madrid Ves al Porto Y hay una grandísima Diferencia Pues lo mismo pasa Con el Cork City Y el Baudú Bueno el Madrid En cuanto a potencial Y en cuanto al FIFA No en cuanto a la vida real De ese mejor No hablamos Ya hemos tenido tiempo Para hablar hoy De eso Este inicio Me trae muchos recuerdos De la serie El Salford Sin duda Dos series Que tienen Su paralelismo Tienen su Su similitud En cuanto a que Empezamos en la En la cuarta división Con el Salford Empezamos con un equipo De jugadores De uno de valoración Empezamos con un equipo De jugadores De uno de valoración Y Y aquí No es uno de valoración Pero si es el peor equipo De juego Y es el peor equipo De juego Y el objetivo Viene a ser el mismo Empezamos en una cuarta división Tenemos que ir escalando Ahora bien Ahora bien El modo carrera reyens Fue más fácil Porque competimos En la liga inglesa Sin más Sin nada Aquí estamos compitiendo En una superliga Donde están Los mejores equipos Aquí En la tercera división Te encuentras Te digo Tres nombres Tengo que decir En la tercera división Te encuentras A Boca Juniors Te encuentras A River Plate O te encuentras Al Hoffenheim En la tercera división Inglesa Los equipos De un nivel Bastante menor A ese No hay que desesperarse No hay que desesperarse Hay que mantener Esperando Porque estamos saliendo Y vamos a tener Comienzos duros Que somos el peor Equipo al juego Pero iremos Iremos Ascendiendo Consiguiendo Nuestras cosas Y Y acabaremos Siendo campeones Pues seremos campeones De la cuarta división O al menos conseguiremos El ascenso De la cuarta división Y poco a poco Iremos ascendiendo Divisiones Me voy a poner La sudadera Queridos amigos Porque ha sido la nada Por la ventana cerrada Me he entrado frío He entrado frío He entrado frío Guamangituka por ahí Guamangituka Sacando disparo forzado Guamangituka Tiene que estar ya Desesperadísimo Y es el segundo partido Pero tiene que estar ya Desesperado Guamangituka No te desesperes Intentaré rodearte De jugadores mejores Que al menos Puedan tirarte una pared Llega con más facheras Sí, sí Facherísimo Lo que sí Llega con 81 Estamos perdiendo 2 a 0 Ojo Se ha abandonado el espacio Se ha abandonado el espacio No va a llegar Guamangituka El Baduz El patrón del Baduz Que tarda la vida en secar Bueno, bueno Primera derrota De la temporada Nadie la esperaba La verdad Nadie Nadie esperaba perder partidos ¿No? En esta primera temporada Nadie 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 esperaba perder Un partido Tros otros Nos queda un partido Contra el Fingars No sé si de Escocia Ese equipo De Irlanda O algo El mejor equipo De la división El mejor equipo De la cuarta división ¿Entiendas? Pues mira Están Prácticamente Todos En 75 de media Hay algunos En 74 Entonces no hay Un equipo destacado No hay un equipo Que destaque Sobre el resto Casi todos En 75 de media Si tuviese que decirte yo Mejor equipo Tendría que poner Me a mirarlo Pero el Leach Creo que tiene Una buena plantilla El Niza El Niza creo que también Tiene muy buena pinta El Leach El Niza El Salke El King no tiene Los problemas Que tiene en la vida real Si tuviese que destacar A 3 Sería Serían Esos ¿Qué goleadas Te vas a comer? Sí Varias 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 Vale Aquí hay unos jugadores libres Por partes Polozov ha rechazado Polozov ¿Por qué rechazas, tío? Polozov Tienes 59 de media En el Esparta de Moscú Que está en la misma división Que nosotros Polozov Rechaza 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 Chicos Se han rechazado Todos, tío Mira que tenía cuenta Que tenía buena pinta Lo de Polozano Que venía hace un par de temporadas Tres añitos de Tres millones Perdón De De Opción de compra F F En el chat Hay que irse al mercado De agentes libres Y el mercado De agentes libres Nos deja Un poquito En lo que buscan Aquí aparece Wollo Julio Ali Nicolai Alho Alho De filial He mandado De filial He mandado al ojeador Porque sé que tenemos jugadores en el filial No, no he mandado al ojeador Tampoco tengo dinero para contratar un ojeador mucho mejor Así que voy a mandar a este No puedo contratar un ojeador top Vale Y si no puedo contratar un ojeador top Pues voy a mandar a este Lo mando tres mesecitos Lo voy a mandar a la República de Irlanda Que al final de Corfiti es un equipo de allí Y que me traiga Que me traiga lo que fue Y a ver como nos apañamos Y vamos a mirar el mercado de agentes libres Que hay varios Bueno pues alho Algunos podrán venir Digo yo Algunos podrán venir Digo yo Agentes libres Mira Hay un par de porteros 27, 24 años De Ibrahim Al-Kaabi ¿De dónde es? De Irán O de los Emiratos Árabes Unidos El Emirato Árabes Unidos Creo que es eso Mira No tengo ni idea No, no tengo ni idea Pero hay muchos jugadores allí Libres A ver por aquí ¿Dónde están los libres que yo he buscado? Porque estos no son Bueno, si son pero hay más Aquí Ibali Ahí Eh OneLock Uli Bali Mira, no sé qué potencial tiene Pero tiene 69 de media Está libre Y es mejor que lo que tengo Nikolai y Halo Potencial tiene Pero está libre Y es mejor que lo que tengo Ahora bien Si ficho a este Ya tengo un lateral derecho No necesito traer a este Porteros Aquí hay dos Creo que tampoco me es Demasiado necesario Y un media punta Eh ¿Eres mejor que mis centrocampistas? No, no es mejor que mis centrocampistas Me voy a traer a estos dos Que sí son buenos Y sí que me pueden aportar desde allá Ahora bien Espérate que el jugador quiera venir Espérate que estos dos quieran venir Guardo la partida Negocio Y vamos Pero agentes libres Tampoco parece que haya mucho más Los porteros cedibles Los porteros cedibles Me da a mí que tampoco De hecho mira Es que ni siquiera voy a intentarlo Parece que no tienen interés En venir a mi equipo Y si no tienen interés En venir a mi equipo Pues allí se puede quedar De hecho es que los voy a quitar Incluso de aquí Es que no, no, no Es que no quieren venir tío No quieren venir Así que vamos a por los agentes libres Y punto Julio, vale Entre 11.000 y 17.000 Puedo pagarle Al otro también Este es jugador de lateral y de extremo En principio jugará de lateral El Nedelevese no está Me suena ese nombre De haberlo ojeado antes Pero no lo encuentro Ahora busco de todas formas otra vez A ver si está por ahí Quiere clave Vale, no pasa nada Clave Si eres de los pocos Que quiere venir al equipo Cinco años de contrato Uno Dos Tres Es que estoy pensando Tenemos un mercado muy difícil Porque no sé dónde seguir buscando Porque si no son agentes libres Los jugadores de mi liga Ya habéis visto Que no quieren venir a mi equipo No sé si jugadores de otras ligas Van a querer venir a mi equipo Que está en una cuarta división Y que somos los peores Somos los peores, tío Mira, Kulibaly sí quiere venir Y Kulibaly está fichado No es Calidu Hola Pero Pero Wonlo Wonlo Desde el lateral izquierdo Va a aportarnos Un montón de calidad A la plantilla Y después por aquí Nikolai Alo Finlandés No sé de dónde ha salido No sé qué hace aquí Pero yo lo voy a fichar Para mi equipo También quiere clave Oye, pues no pasa nada Pues pongo clave Sí Sí, ya está Pronto En los laterales Y en el delantero centro Se tiene que sustentar Mi equipo No sé si es suficiente No es suficiente No, no es para nada No es para nada suficiente Quiere cobrar 7800 Bueno, yo te pongo 7000 A ver si cuela No, pues te pagaré más Acepta 7000 Pues fichado ¡Suscríbete al canal!